hola familia de savia salud hoy le traemos una estupenda receta a base de cacahuate o maní pero esta vez lo traemos en pasta crema de maní utilizaremos esta rica y deliciosa crema de maní para nuestro batido aparte de eso utilizaremos leche pura de vaca utilizaremos aproximadamente 160 mililitros de leche pura de vaca y un poco de chocolate molido chocolate en polvo o cocoa como le llaman en tu país procederemos a aplicar la rica y deliciosa leche en el envase del tribule o licuador una vez aplicada nuestra leche procederemos a mezclar con medio cucharadota o una cucharada de de crema de maní aunque deliciosa se ve eso con esto será lo primordial esto es esto es más efectivo que la viagra esto es una viagra casera aparte de eso aplicamos el chocolate una vez una vez ya aplicados todos nuestros ingredientes procederemos a despejar un poquito el área de trabajo para que los recipientes no nos molesten quitamos y colocamos luego de esto vamos a pasar el tribule o licuador y por último esto y estas son las cuchillas del licuador para poder proceder a realizar este magnífico batido pero hay algo que debemos aplicarle nuestro ingrediente secreto nuestro ingrediente secreto es un poco de miel de abeja no mucho no vayamos a pasarlo puesto que esto es dulce y con la miel va a quedar súper empalagoso y dulce bueno una vez ya colocado nuestro ingrediente secreto procederemos a tapar nuestro vaso y colocar en el vaso de la licuadora para realizar realizar ese magnífico ese magnífico batido una vez ya preparado nuestro batido procederemos a aplicarlo o a colocarlo en nuestra taza huele delicioso no tomaremos esta taza en la mañana y al acostarnos es muy efectivo te lo recomiendo que lo tomes por lo menos una hora antes del acto me lo agradecerás no 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 Consejos de Sabia Salud